Tócate una cumbia chingona, carnal Chabaraca, chabaraca, chabaraca Chabaraca, chabaraca, chabaraca Siguiente tu amor Para todas las interesadas Solo viendo mi bolsillo Cien por ciento perfecto En este tiempo todo va a gastar un querer Solo tu plata le mantiene un gran amor En este tiempo todo va a gastar un querer Solo tu plata le mantiene un gran amor Solo con esto no me caso corazón Pensando un día le desprecias este amor Solo por eso no me caso corazón Pensando un día le desprecias este amor Estamos haciendo un gran amor En este tiempo todo va a gastar un querer Solo tu plata le mantiene un gran amor En este tiempo todo va a gastar un querer Solo tu plata le mantiene un gran amor Solo por eso no me caso corazón Pensaba un día le desprecias este amor Solo por eso no me caso corazón Pensaba un día le desprecias este amor La calidad total Por eso quiero olvidarte querer Yo sé que un día sufriré mi soledad Por eso quiero olvidarte querer Yo sé que un día sufriré mi soledad En este tiempo todo vale hasta un querer Solo por eso no me caso corazón En este tiempo todo vale hasta un querer Solo por eso no me caso corazón Pensaba un día le desprecias este amor Sufriré, lloraré, pero te olvidaré Cuarentá me duras Corazón de Roja compadre Cuarenta muro Corazón de Roja compadre En este tiempo todo vale hasta un querer, solo tu plata le mantiene un gran amor Solo por eso no me caso corazón, pensaba un día le desprecias este amor Solo por eso no me caso corazón, pensaba un día le desprecias este amor Por eso quiero olvidar este querer, yo sé que un día sufriré mi soledad Por eso quiero olvidar este querer, yo sé que un día sufriré mi soledad En este tiempo todo vale hasta un querer, solo por eso no me caso corazón En este tiempo todo vale hasta un querer, solo por eso no me caso corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!